Bienvenidos al Paraíso en Venezuela Ubicado en el estado Falcón, en la costa centro-occidental venezolana, se encuentra el Parque Nacional Morrocoy Un lugar increíble y muy querido por todos los venezolanos Está conformado tanto por zonas terrestres como una de manglares y una variedad de callos e islotes Sus playas destacan por el color turquesa y la tranquilidad de sus aguas, arenas blanquecinas y un hermoso paisaje Además del bajo nivel, la temperatura es ideal para estar todo el día dentro del mar Acompáñame en este video a visitar algunos de sus callos más populares como Callo Sombrero y Playa Azul Además de un recorrido por diferentes bajos manglares y cuevas del Parque Nacional Morrocoy Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en Morrocoy, exactamente en Callo Sombrero El callo más bonito de todo el Parque Nacional Morrocoy Miren nada más que belleza a mi espalda Estamos en pleno Mar Caribe y hoy es día 25 de Diciembre Navidades y estas han sido unas navidades súper diferentes aquí al lado del mar Así que en este video les voy a estar compartiendo toda mi experiencia de esta visita al Parque Nacional Morrocoy En Falcón, Venezuela Para llegar a Morrocoy salimos desde Caracas en carro Atravesamos la autopista regional del centro, luego llegas hasta Puerto Cabello para tomar la vía Morón-Tucacas Donde te encontrarás con el camino de la felicidad Así es conocido por todos los venezolanos Una carretera bordeada de palmeras gigantes que te indican que ya estás llegando Hay varios pueblos a los alrededores de Morrocoy donde puedes alojarte para visitar el Parque Nacional Los más populares son Tucacas y Chichiribiche Desde donde podrás tomar las lanchas para los callos En esta oportunidad yo me quedé en Tucacas Alquilamos un apartamento Pero también hay muchas opciones de posadas y hoteles Los precios van desde 20 dólares por persona por noche Pero pueden variar muchísimo Miren, ya aquí nos convencieron Venimos con hambre, obviamente todo el camino Así que decidimos pararnos a comernos unos pescaditos fresquitos Nos convenció aquí el amigo Y miren esta exclusividad donde vamos a comer Al lado del mar, literalmente Miren qué belleza aquí Bueno, el lugar está bastante vacío A esta hora no hay mucha gente Somos casi los únicos aquí Bueno, oficialmente mi primer pescado Mi primera comidita de playa Miren qué rico Tostones con queso y un pescadito frito Se supone que es un parquito Así que vamos a ver qué tal está Y ya estamos amigos en nuestro Airbnb Aquí en Tucacas Y para que sepan, sí, en Venezuela existe Airbnb Y pueden rentar por ahí sin ningún problema Nosotros escogimos un departamento Está ubicado en un conjunto de condominios Muy bonito Luego les muestro las áreas comunes Pero quiero mostrarles un poquito De cómo es este apartamento Es bastante grande Tiene dos habitaciones y dos baños Aquí encontramos la habitación principal Me encanta que esa ventana sea así de esta forma Como si estuvieras en un barco Y miren qué linda la vista Y bueno, tiene su propio baño La habitación principal Este es el baño Está todo sencillito Pero bastante espacioso En esta parte encontramos el segundo baño Está la segunda habitación Vamos ya a lo que es el salón Aparte de la sala Miren qué vista más linda hay Lo único malo es que no tienen muebles Está un poco vacío Y allá abajo está la piscina Y por aquí tenemos otras vistas Y este es el área de la cocina Bueno, todavía tenemos aquí nuestras cositas Que hemos ido organizando Miren qué linda está la cocina Es bastante amplia Y bueno, tiene su cocina Tiene un air fryer Tiene horno, nevera De dos puertas Así que está bastante completo La verdad me encanta esta barra de aquí Esta área de aquí Nosotros trajimos pues algunas cositas para tener Para comer Y cocinar aquí Y bueno, este es todo el Airbnb Que nosotros conseguimos aquí en Tucacas Buenos días amigos Hoy es nuestro primer día de playa Aquí en Morrocoy Oficialmente Porque el día de ayer No nos dio como chance De poder ir a la playa Así que nada Hoy les voy a estar mostrando Cuánto cuesta ir a la playa Queremos ir al Calle Sombrero Vamos a ver en cuánto están los paseos Y les voy a ir mostrando todo Cómo está la playa Cómo están los precios Cómo está de gente Así que les voy contando Bueno, ya conseguimos por aquí estacionamiento Y para que tengan una idea El estacionamiento cuesta 5 dólares por carro Bueno, ya nosotros conseguimos Quien nos va a hacer el paseo Quien nos va a llevar hasta el Calle Sombrero El día de hoy Pero bueno Ha sido todo un tema Porque hay muchos sitios Muchas personas que te ofrecen estos servicios Pero les recomiendo Que tienen siempre que negociar Y encontrar el mejor precio Si ustedes son pocas personas Pueden compartir la lancha Con otras personas Que también estén Para que así pueda salir más económico Porque si ustedes quieren la lancha completa Para Calle Sombrero Cuesta 150 dólares Para un máximo de 7 personas Entonces todo depende de negociar Con los lancheros Con la gente que está haciendo el transporte Que les conciera un mejor precio Y que puedan compartir la lancha Con más personas que quieran ir al mismo Calle O que los dejen también en el camino En este caso Nosotros logramos negociar el precio Y pagamos 50 dólares Hasta Calle Sombrero Compartimos con otras dos familias Esta es Playa Azul Ahora aquí donde se detiene La lanchita Porque va a dejar aquí algunos pasajeros Miren que belleza esa agua Y luego de unos 25 minutos de navegación Llegamos a Calle Sombrero Ahora si llegamos al paraíso Miren que belleza Bueno ahora si estamos en Calle Sombrero Aquí en el Parque Nacional Morrocoy Y estamos caminando para ver Donde nos vamos a instalar Y ya por aquí están activos Los vendedores La gente ofreciendo los tolditos Las sillas Nosotros trajimos nuestros propios toldos y sillas Igualmente ahorita voy a preguntar Cuánto cuesta Para que tengan una idea De en cuánto están Miren lo que nos están mostrando por ahí Los chicos Loschicosnay.com ¿Cómo ustedes? El mismo nombre en el Instagram Mi bella El mismo nombre en el Instagram Están ofreciendo por aquí Bueno de todo Comida del mar Camarón con crema Camarones natural Cortel de marisco Tiene botuto Salticón Langota Arrocito Todo tiene con galletitas de soda Aguacate Aceite de oliva Vino Sansón Está bueno ¿Cuánto la tiene? Mi doctor Le platico Tiene una promoción Ahí familiar Soy dependiendo del servicio Como lo vaya adquirido La persona que va a comprar producto ¿Cómo es la familiar? Mira mi hijo Pero familiar Yo te coloco La langostica Mira Que la langostica Te sale en 30 ¿Qué pasa amigo? Que la langostica Te viene aquí así ¿Ves? Ay ya saco una chiquití La langostica De la pico Te la coloco en dos platos Te la relleno Con todo el servicio De mariquería Y te la coloco en 30 Prácticamente Te va a llevar Los dos servicios Incluso ¿Ves? 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 No patrón Esta es una langosta Que caberca Para 100 personas Esta es 120 Y te la relleno Igual con todo Es una langota Que pesa 4 kilos Mira ¿Qué precio La piña colada? A mí tienes 5 y 10 5 y 10 ¿Y la cocada? Igual 5 y 10 Bien buena Bien buena Gracias Y luego de mucho tiempo Nos encontramos El mar Caribe Y yo Que agua tan divina Esto de verdad Que no tiene precio No tiene nombre Este mar Es increíble Es espectacular Y bueno El agua está súper sabrosa Y eso que No es la mejor época Para venir a la playa Porque no es tan 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 caliente Pero Obviamente que miren Todo el mundo se está bañando Así que Es igualmente Caliente Y fresca Mira Pero aquí tenemos Al pescadito bien fresco ¿Qué precio están los platos? Del tamañito del pescado Hay de 12 Hay de 15 Hay de 20 Depende del tamaño El más barato es 12 El más barato es 12 Y con qué viene eso? Viene con tostones Quesito y el salado Ah muy bueno Mira Tiene pargo rojo Pargo rubio Y pargo rojo Bien bueno Bueno Anótenme por ahí Que yo quiero uno más tarde Perfectamente Más tarde Lo atendemos con todo el amor ¿Qué tal? ¿Cómo está el agua? Mi amor Buenísimo Sabrosa Bueno El agua está divina Yo todavía no me he metido Me he metido hasta aquí Nada más Las piernas Y ahora sí me voy a meter En cualquier momento El sol está súper fuerte Yo creo que me voy a ir Con mi sombrerito Para protegerme un poco del sol Porque está rudo Mira aquí le estamos comprando A mi amigo aquí Unas artesanías Tienen belleza Miren qué lindo Este collar Y unos arcillitos de estrellas La cabullita ¿Se llama? No, el señor Ah que me quito Miren qué lindo El collar Y los arcillitos Aquí el amigo Me está haciendo Una oferta especial ¿Cuánto te me lo vas a dejar? Dos por diez Dos por diez El collarcito Mi amigo por ahí en la red Me enseñó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora lo vamos a Y los arcillitos Las dos cositas Por diez dólares Bueno Gracias Joel Está muy lindo todo Hola Te tengo Tengo chocolate ¿Verdad? Me encanta De Oreo No me vas a dar Para probar A ver qué tal Es una piña colada De cinco De cinco Si quieres ¿Dónde estás tú? Para llevar Aquí mismo Ah bueno Aquí mismo Ok Vamos aquí al ladito Y si ustedes están buscando Comerse una langostica Bien barata Bien buena Por aquí tienen que venir A buscar al caraqueño En Cayo Sombrero Miren lo que nos preparó aquí Una buena langostica ¿Qué más tiene eso? Una hostrica De regalo Y todo Mira cómo tiene Despejamos por aquí El caraqueño Para que lo vean bien Gracias Y todo por Y ya por aquí llegó La comidita Lo que tanto estaba esperando Miren Un rico pescado frito A la orilla del mar Esto de verdad Que no tiene precio Miren qué rico Este plato Viene con tostones Quesito rallado Y ensalado Y por ahí también Me pusieron una salsita rosada Y para que tengan una idea Pues este plato Cuesta 12 dólares Aquí en pleno Cayo Sombrero A la orilla del mar Díganme aquí abajo En los comentarios Qué opinan De los precios Que hay aquí En la playa Actualmente Muy importante Que recogen su basura Amigos No dejen basura En la playa Mirad Yo tenía esta bolsita Y muy bueno De que hay basureros Bolsas de basura A lo largo De todo el Cayo Así que Es una forma De poder mantener Las playas Más limpias Y ya está llegando La hora de despedirnos De Cayo Sombrero Por el día de hoy Ya estamos recogiendo Nuestras cositas Y es que nos vienen A recoger A las 4 y 20 de la tarde La lancha Que nos trajo Normalmente Ustedes quedan Con el lanchero En la hora Que quieren Más o menos Que los recojan De regreso Suele ser El mismo Que te trajo Entonces nada Ya vamos a ir Caminando Hasta el muelle Donde nos Vienen a buscar Buenos días Amigos Hoy estamos Desayunando Aquí en la panadería De los supermercados Luxor Es un supermercado Nuevo Que vieron En el pueblo De Tukakas Y la verdad Que está Muy bueno Y tienen Excelentes precios Ya desayunamos Nos comimos Unas buenas empanadas Están a un dólar Y el café También está A un dólar Un dólar Y algo Están los precios En Bolívar Así que se los recomiendo Muchos Si están por aquí En Tukakas Pero lo que les quería Decir en este video Es que aquí Te venden Por todos lados Estamos aquí En el sentado De la mesita Desayunando Y nos llegó Un señor Ofreciéndonos Paseos A los callos De un lanchero Y él estaba Comprando Se los callos Y nos estaba Ofreciendo También De los otros Paseos Porque nos lo pedimos Como vestidos De playa Así que nada Aquí todo es Negociar Negociar El precio Negociar Los transportes Las visitas Para poder conseguir Como menores O Conferir Los mejores precios En nuestro Segundo día De playa Decidimos Hacer un paseo Por el parque nacional Gracias a David Que nos ofreció Sus servicios Luego de negociar Por 70 dólares Recorrimos Varios puntos Pasamos Isla De pájaros Vimos Estrellas De mar Embajo Las estrellas Nos bañamos Embajo Los Juanes Visitamos A la Virgen Del Valle Patrona De los pescadores Y terminamos El paseo En playa Sur Donde disfrutamos Las últimas Dos horas Estamos ahora Pasando Isla de pájaros Aquí Nuestro Guía Turístico Nos están diciendo Que antes Antes se podía Pasar por aquí ¿No? Pero ya No No se puede No está permitido El paso Pero miren Están todas Las aves Volando Viven aquí Viven aquí Todos esos pájaros Todo el día Todo el día Están por aquí Miren qué bonito El paisaje ¿Por qué ya no está Permitido el acceso Aquí a la isla De aves? Antes hacían un tour ¿No? Por ahí Mucha gente Hacían tiros Tiros con escopetas Este Y estaban Cazando las aves Ya Y no No les permitió Pasar por allá Por la situación De la dirección La misma gente Del local Los cazaban Para que se vayan Para que se vayan Para que se vayan Para que se vayan No pasan allá Los tres están un poco No tienen ¿Qué pasa pues ahí? Y pasa una guardia Triste De multa De multa Y Claro Están protegiendo Ahora el ambiente El parque Eso es ella Dea Para que se vayan Para que se vayan Eso te llaman En tu corazón Bueno Todavía no es Pero no pasa Que no lo puede Pasar Hicieron un truco así Y Dale En toda la entrada Obción No Esa mejor Que no nos veía Los ladros Ahí Los ladros Sí Claro Para que se vayan Ahí De la isla los padres Y lamentablemente debido a los derrames petroleros y también que pasaban muchos yates por ahí Miren, ahí va un pez, grande, ya lo vi grande Y ahora lamentablemente no está apta este callo que era Paitlán Y bueno, la guardia costera no deja que la gente llegue aquí, ni se paren ni nada Porque está prohibido el acceso Esta es la piscina 360 donde estamos ahora, miren hay unos catamaranes ahí Creo que ellos también ofrecen un diario full day Nosotros queríamos hacer eso pero no nos dio chance de agarrarlo Miren qué belleza este lugar aquí, la gente se puede bajar Este es el bajo 360 Bueno, ahora en nuestro recorrido llegamos a la cueva de la Virgen Miren, ahí está la Virgen del Valle Virgen del Valle, ¿no? Que es la patrona de todos los pescadores La patrona de todas las zonas costeras del país Y miren, ahí tienen varias virgencitas Aquí viene la gente a hacerle su tributo por aquí en esta cueva Qué bonito Llegamos a los Juanes Bueno, miren, aquí podemos ver todos los yates y lanchas que bueno, se paran aquí en este punto Y aquí se arman las tremendas rumbas muy conocidas en las redes sociales Y miren qué belleza, es una maravilla poder estar aquí Mira, aquí los vendedores son tan increíbles que te lleven hasta en la lancha Miren, restaurantes flotantes Aquí el amigo nos está ofreciendo los camarones Lo buscan hasta langosta Tienen un poquito de todo Miren, te lo sirven aquí al lado tuyo en tu lanchita Esto es un paraíso Y ya nos lanzamos al agua, amigos Miren, aquí estoy yo metida adentro en los Juanes Este es un bajo súper popular Es el mejor aquí en el Parque Nacional Morrocó Y es porque te puedes bajar Miren, es súper bajito Yo que soy bajita, el agua me lleva por aquí Así que además que la temperatura del agua está perfecta Ni muy caliente, ni muy frío Está increíble Y bueno, aquí miren, la gente se la pasa súper bien Obviamente hay un montón de yates ahí con música Y bueno, la gente viene a disfrutar en familia, a compartir Y hay bastante risa que me está llevando el teléfono Pero nada, ya estamos disfrutando de esta maravilla Amigos, y llegamos ahora a Playa Sur Otro callo espectacular de aquí del Parque Nacional Morrocói Miren lo cerquita que está el agua, el mar de la zona de las palmeras Está increíble este lugar para los niños Va a venir en familia, qué lindo Este es uno de los más cercanos si vienes desde Tucacas Así que es de los más económicos para venir Nosotros nos dejó aquí Los chicos después del tour que hicimos Nos dejaron aquí por una hora Ya casi nos vamos Ya casi se nos termina el día de playa Pero quería decirles que este callo está bien chévere Si vienen con niños Ya que miren, el agua está aquí cerquita de la arena Y pueden poder vigilarlos Y estar en familia Y bueno, tienen unas vistas muy lindas Aunque el agua no es tan cristalina, tan transparente como en Callo Sombrero Pero obviamente que también es precioso y también se aprecia y se disfruta muchísimo Y así concluye nuestra visita al Parque Nacional Morrocoy Definitivamente un lugar espectacular que vale mucho la pena visitarlo Uno de los tantos rincones que Venezuela tiene para ofrecer Y que tienes que anotarlo en tu lista Aprovecho de invitarte a suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Que estaré publicando en el canal Espero que te haya gustado Y disfrutado tanto como yo Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!